Por eso, pero sí, no se da ningún... No, pero no se da ningún lugar. No, no metes tu crimen. Tú no tienes que pedir nada porque no eres nadie. El señor es el Presidente, no eres tú. Pues tú no tienes que pedir nada porque todos son los corromes. Todos son las presiones del Presidente. Hay un líder. Lo que yo les voy a dar cuando quede la señora. ¿Está claro? No. ¿Que quede mal en nada? Gracias.